Hola, hola, mi querido y adorado mensajerito de luz. ¿Cómo estás tú, mi amor? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Yo soy Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Y esto es mensaje de tu ser interno. Tu carta del día, ¿qué te quiere decir? ¿Qué consejos te puede dar o qué advertencia puede haber para ti en este momento? Mensajero, vamos a ver, pues. Aquí va. Mucha fuerza. Ay, no, qué cosa tan chévere está esto. Mira, muchísima fuerza para ti. Estoy notando que a pesar de los pesares, necesitas, y te dice el tarot, el tarot de Marsella, Arcanos Mayores. No pierdas la fe, mi querido mensajero. Fuerza antes que nada. Ante la adversidad, fuerza. Tú eres capaz de domar todas estas adversidades. Vas, estás viendo mucho para el futuro. Eso es lo que tienes que hacer. Mirar todo el tiempo para el futuro pensando que siempre van a haber cosas mejores. Si hoy no hubo algo agradable para ti o que tú esperabas, pues mañana va a ser otro día. Y mañana puede ser que sí sea. Estoy viendo que también tienes como una cierta fuerza de voluntad. Oye, mensajero, para atrás, ni voltear. No voltees. Te distraes. Si voltearas, te distraerías con este león. Y tú necesitas domar este león. Este león son las adversidades. Algún problemita que puedas tener por allí lo puedes estar domando. Puedes estarlo controlando porque tienes toda la fuerza, absolutamente toda la fuerza para controlar el problemita que se te pueda presentar. La situación que se pueda presentar. Pero también te están diciendo con mucha fuerza de voluntad. Eso quiere decir no caigas en tentaciones. Trata de mantener tu equilibrio. Trata de mantener tu razón. Trata de mantener tus objetivos. Que nadie venga a estar desequilibrando nada. ¿Ok? Tú eres, vamos a decir así, la fuerza en este momento. Eres tú, tú eres el pilar. Y te digo, hay mucha gente que puede estar contando con esa fuerza que tú tienes. Una fuerza en la que tú no puedes defraudar. ¿Entiendes? Eres tú ahorita, en este momento, un pilar importante. Vaya, qué responsabilidad la tuya, pero qué cosa tan buena. Te veo como líder. Te veo así como dirigiendo algo. Te estoy viendo como dando opiniones súper importantes y que de verdad son de gran, de gran y de gran envergadura. Ahí te dejo yo esa lectura. Y eso sí, recuerda. Eres muy fuerte, estás tratando de domar la situación que sea, que se esté presentando, pero tú no puedes voltear, sino mirar al futuro. Tú tienes que domar esta situación pensando en los resultados que se vayan a dar. Ya no el por qué o qué sucedió, por qué pasó, sino ahora es el para qué. ¿De acuerdo? Ahí te dejo. Vamos a seguir entonces con más cartas porque quiero ver. Uy, se me cayó esta. Pues, ni modo. Está la que voy a agarrar. Aquí está un reloj. Y este es el número 41. Y la fuerza es el número 11. Aquí me están hablando de un reloj y me están diciendo que quizás va a llegar la hora de algo. Estás a punto de que llegue la hora de algo. Quizás tenga que ver con esta situación en la que estás domando. Esta situación en la que estás a punto de realizar o de conseguir algo, alguna resolución de algún problema, de alguna situación y se está llegando la hora de hacerlo. Prácticamente estás a punto, pues, de resolver un enigma, un, vamos a decir así, un callejón sin salida. Algo que tú no veías, solución. Algo en la que tú no veías realmente qué podía estar pasando o qué pasó acá o qué situación se produjo. La vas a ver. Pronto estará llegando el momento de que eso se vea. El reloj está ya marchando. No te preocupes. Estoy viendo cosas muy, pero muy buenas. Me da muchísima vibra lo que estoy viendo. Vamos a ver entonces ahora. Recuerda el número 11 y el número 41. Vamos a ver acá qué nos quieren decir ahora. El 11. Recuerda que es un número mágico, sí, un número maestro. Así que eso te puede dar a ti una idea de lo bueno que te puede estar sucediendo para el día de hoy, mi querido y adorado mensajero. Vamos a ver aquí una carta y mira lo que te dicen corta madera, corta madera quiere decir en este caso el número 42. Fíjate del 41 estás avanzando. Baja ahora al 42. Aquí te están hablando, mi querido mensajero, de que es necesario limpiar lo que hay. Ya estás a punto de sacar fuera, ya estás en la puerta, ya sacando fuera todo lo que realmente ya no te sirva. Todo, acuérdate que no puedes voltear, acuérdate que tú no puedes estar volteando porque puedes perder fuerza. Te distraes y este león lo necesitas, necesitas realmente el león, necesitas domarlo. Ese león viene siendo la circunstancia, la situación, el problema, lo que fuere y no te puedes distraer. Si tú volteas, puedes dejar que las manos cedan y el león te pueda ganar. Así que necesitas no voltear. Y también te están hablando acá de que es hora de hacer una limpieza. Aquí está la escobita o el escobillón, aquí está el tobito con el agua para limpiar. O sea, ya estás prácticamente ya sacando todo. Ya prácticamente lo que te queda es limpiar esta puerta de tu casa, que viene siendo también la puerta de tu corazón, la puerta de cualquier cosa para ir limpiando todo lo que tengas que limpiar. Me encanta esta lectura. Me encanta esto así cuando sale porque tiene mucho significado, tiene muchas cosas que decirte. Hay muchas cosas que tienes que ver, mi querido mensajero. Sobre todo tu fuerza, tienes mucha fuerza, no estás ahorita débil, todo lo contrario, estás adquiriendo mucha fuerza. El tiempo en cualquier momento esto se resuelve. Un enigma que necesitabas resolver y se resuelve. Lo que fuera una llamada que estés esperando, una respuesta que estés esperando, todo eso se va a ver en cualquier momento. El reloj ya está marchando, ya poco falta para que eso venga. Y de paso también te dicen, necesitas, es hora, hora, es hora de hacer limpiezas. Limpiezas, limpiezas en tu corazón, limpiezas de las cosas que ya no sirven, limpiezas en tu vida normal, limpiezas en todos los aspectos, necesitas hacerlas. Vamos a ver aquí tres cartas. Mira, te están saliendo, las voy a poner así porque yo estas no las leo, muy poco las leo invertidas y las vamos a ver así. Tienes tres arcanos mayores, oye bien, tres arcanos mayores. Estamos con el emperador acá y el emperador está diciendo que hay una organización, necesitas organizarte. El emperador te está haciendo un llamado de que tú necesitas organizarte, definitivamente definirte. Ok, hay muchas cosas, se van a incrementar los éxitos para ti. Estás en algún trabajo, estás ahora en algún puesto de trabajo, hay muchísimas cosas que vienen para ti. Hay mucho que viene para ti, déjame decirte. Estoy viendo también aquí, como decir, el momento en que van a hablar contigo, van a haber unas conversaciones contigo, pareciera ser que hay algo en la que contigo van a contar. Así que tú necesitas hacer, vamos a decir, vuelvo y digo, tus limpiezas primero, limpiezas respectivas, porque vienen para ti, se están abriendo esos caminos. Esta puerta necesitas dejarla despejada para que entre lo que tenga que entrar. Y sí, con tranquilidad, con paciencia, con mucha seriedad, viene ese ermitaño a tener que acompañarte. Está este ermitaño como aconsejándote todo con calma también. Por supuesto que todas estas cosas que te estoy diciendo no pueden ser rápido, ni a prisa, ni sin ver, sino con toda la fuerza que tienes, pero también con muchísimo aplomo. Vienen para ti, y no será hoy, no será mañana, también te lo digo, pero viene para ti algo importantísimo que tiene que ver con tu parte económica, con tu parte del trabajo, con la parte que te corresponde para evolucionar profesionalmente, si yo lo puedo ver. Esto es algo maravilloso. Esto de verdad, mira qué cosas tan bellas te salen, mi querido mensajerito. Hay que hacer meditaciones. Necesitas tener el tiempo para meditar también, ¿sabes? Y necesitas estar un tiempito, quizás solo o sola. Sal al campo, sal a una plaza, sal y camina tú solo. Vete para un centro comercial, pero vete tú solo o tú sola y trata de ir imaginándote lo que quieres, lo que va a realizarse, lo que necesitas, lo que tienes ahorita en mente. Eso es lo que necesitas coordinar. Eso es lo que necesitas ahorita estar en eso. ¿Entiendes? Recuerda esta carta. Por eso yo las voy poniendo así. Recuerda esta carta. Importante. No te distraigas. No te distraigas. ¿Ok? Vienen respuestas para ti. Confía en esas respuestas que vienen. Ahí, mira, muchas cosas, muchas nuevas ideas que vienen para ti. Ahí, vamos a decir, es más, te pueden estar nombrando en cualquier momento como jefe de equipo, como un jefe de equipo, como una promoción. Yo no sé, pero aquí hay cosas maravillosas. Vamos, pues. Vamos a seguir ahora con la parte bien importante para ti también, como es la parte de los sentimientos, la parte del amor, la parte del amor o el desamor. Así que te digo, los sentimientos, las emociones, qué es lo que hay por aquí con tu parejita. Hay o no hay, tienes o no, tienes o no pareja. Vamos a ver entonces qué hay para ti, a quién le puedo estar leyendo. Puede ser que este sea un grupo que yo le leí y este puede ser otro grupo. ¿Ok? No necesariamente para la misma gente, pero sí para mis queridos mensajeritos. ¿Ok? Dos cartas. Ajá. Veo aquí la rueda de la fortuna y estoy viendo el paje de bastos. Oye bien, te lo digo, muy a pesar de todo, que las cosas no se dieron como tenían que darse, muy a pesar de todo, de que todo terminó, todo falló, todo te fallaron, te traicionaron, no te dieron la cara que era. ¿Qué te digo yo? Alguien que estaba haciendo cositas que no eran las correctas, muy a pesar de todo, te estoy diciendo que vienen mensajes para ti para un replanteamiento. No sé de qué manera va a pasar esto. Yo no sé porque mira, con esta rueda de la fortuna me está hablando de que en verdad, mira, las cosas no funcionaron, las cosas se estancaron. Aquí hubo, como decir, aquí no hubo sinceridad, sinceramente, mi querido mensajerito. Aquí, como quien dice, te vieron la cara. Aquí te vieron la cara. Ahora, parece ser que estoy viendo como que viene alguien o quiere presentarse a alguien en cualquier momento. No será quizás todavía, pero sí veo que después de pasado un tiempo, esta persona como que quisiera venir a hacer un replanteamiento. Fíjate, esta persona se fue con alguien y, te lo digo, juraba y creía que le iba a ir muy bien, pero la rueda de la fortuna le traicionó, le falló y resulta que en vez de ir hacia adelante, esa rueda de la fortuna, esa rueda de la fortuna echó un cambio hacia atrás. Ahora, esa persona juraba que le había ido muy bien, que le iba a ir de maravilla, que había hecho un cambio extraordinario y ahora mira, la rueda de la fortuna fue para atrás. Aquí lo estoy viendo, aquí te lo estoy diciendo. Ahora, ¿qué significa esto, mi querido y adorado mensajero? El karma, está llegando el karma y ahora te va a ver tan, pero tan feliz ahora con todo lo que estás haciendo, esas renovaciones, estás limpiando, estás haciendo cosas, estás distrayéndote en muchas cosas, estás conociendo gente, estás ahorita en promociones, estás muy, muy absorto o absorta en tu trabajo, que ahora esta persona sí va a querer ver, te ve feliz y esa persona está como quien dice, y perdóname, está en la inmunda, así que te lo digo. Así son las cosas de la vida, ¿sabes? Así son las cosas de la vida. Mira, mira esto. Luchas, aquí vienen luchas. Esta persona como que queriendo venir ahora a luchar por la relación, pero ¿qué relación? ¿Cuál relación? Ah, si ya tú dejaste eso atrás. ¿Qué relación? ¿A qué viene ahora esa persona? ¿Qué le está pasando? ¿Qué se está creyendo que tú ibas a estar toda la vida esperando por esa persona? No me parece. Bueno, cada quien tiene su pensamiento, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes dirán, yo sí lo estoy esperando, pues. Yo sí estoy esperando a esa persona. Voy a dejar esta carta aquí. Mira ahora a ti, para ti. Oye, qué maravilla. Cosas de la vida. Cosas de la vida. Mira, esta persona yéndole de la inmunda, porque le está yendo súper mal por ese comportamiento que tuvo, ese, digamos, ese engaño, esa puñalatra pera, pues, en un momento que Dios se fue con alguien y ni siquiera pudo por lo menos ser sincero o sincera contigo y decir, aquí está pasando algo, no me estoy sintiendo bien, tal y qué sé yo, sino que fue así como de un momento a otro. Ahora mira tú, la rueda de la fortuna, dando trastabillazos con esa persona y tú, en tu rueda de la fortuna, feliz. Sí que te lo digo. Y mira, esta persona estaba esperando a recoger buenos frutos y resulta que recogió nada. Recogió frutos que estaban todos secos. Frutos pasmados. Esta persona, en verdad, se está dando cuenta que de verdad no ha conseguido lo que ha querido por ningún lado, por donde meta la cabeza, pues, le salió mal. Pero mira, todo eso se lo ha buscado esa persona. Déjame decirte. Mira, luchando aquí los dos de parte y parte, luchando el pensamiento con la razón, con el sentimiento, porque es necesario salir de todo esto, ¿verdad? Que sí, mensajero, a ti te veo en verdad que puedes lograrlo. Estás saliendo de eso. Yo no diría que ya olvidaste todo. Voy a estar claro. No lo voy a decir porque no lo veo. Pero sí veo que has hecho el intento. Estás haciendo otras cosas. Te estás dando cuenta que esta persona de verdad no valió la pena para ti ahora, porque, mira, se fue con alguien y que estaba esperando esa persona que va a volver y te va a encontrar tal cual, con el mismo vestido, la misma ropa, como cuando él se fue o ella se fue. No me parece. Mira, toma decisiones esa persona. No tiene decisiones aún de amor, pero está tratando de tomar sus propias decisiones. Pero es que te está viendo completamente diferente. Te está viendo inaccesible. Mi querido mensajero, estoy viendo que esa persona, mira, sí, aquí te lo está diciendo ya el tarot. Este es el consejo o la advertencia del tarot y está diciendo, nada, mensajero, esta persona ya siente que te ha perdido. Definitivamente, las acciones de esta persona han hecho que tu corazón quizás se endurezca un poco para esa persona. Pero igual, esa persona como que quisiera igual venir a luchar. No sé hasta qué punto. No me parece que realmente esté a tu altura ya. Te veo tan feliz ahora. Y esa persona de verdad buscando y pidiendo auxilio, que no sé, no me parece. Yo siento más bien que viene para ti algo diferente. Y sí, es cierto. Mira aquí. Oye lo que te digo. Alguien que viene a ofrecerte copas de amor. Un caballero o una caballera. Yo sé que no se dice así, pero lo estoy diciendo en broma. Alguien que viene a ofrecerte copas de amor. Mientras que esa persona está, como quien dice, en la roya, terminando de salir de esa roya. Y mira, vienen momentos para ti increíbles. Nuevos comienzos de amor. Oye bien. Nuevos comienzos de amor. Y mientras tú estés en estos nuevos comienzos de amor, esa persona del pasado se va a tener que comer las uñas. Porque de verdad está sintiendo que cada vez te pierde más. Y no es que está sintiendo. Es que tiene que verlo. Tiene que caer. Esta persona no puede estar soñando ya. Esta persona no puede pretender ya nada contigo. Porque de verdad sí siente que te ha perdido. Y tú, haciendo tu limpieza, tú con tu fuerza, acuérdate. No puedes voltear. No puedes voltear porque el que pestañea pierde, como dice en el dicho, ¿no? Si te resbalas, pierdes, mi querido mensajero. Y definitivamente la fuerza está allí para darte fuerzas. Aquí vienen cosas maravillosas. Aquí viene algo fantástico, formidable, que tú no te lo vas a poder imaginar. Mientras que esta persona empieza a salir, pues, de esa roya que tiene. Porque en verdad ahora se está dando cuenta. Se fue con alguien. Creía que le había salido bien el cambio. Y ahora le está entrando el karma. Le está llegando el karma. Quizás esta persona con la cual se fue este firifiri, quizás a lo mejor era alguien enviado para hacerle pasar ese karma. Te ve feliz y esa persona es la inmunda completamente. Ahí yo te estoy dejando esa lectura, mi querido y adorado mensajero. Vienen para ti cosas que tú no te puedes imaginar. Lo único que te pido, por favor, es que dentro de todo, lo que más te quede grabado es esta carta. Que necesitas la fuerza suficiente para seguir adelante, para dominar cualquier eventualidad que venga. No voltees, porque si volteas te puedes debilitar para atrás ni para agarrar impulso, ¿ok? Y mirando siempre para el futuro. He dicho, nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Me encantó esta lectura, mensajero. Por favor, mírala de cabo a rabo. Sí, señor. Vámonos, pues. Bye, bye.